Les iba a decir, de todos los monstruos de Roblox, creo que este es uno de los que más miedo me da, eh ¡Aaah! ¡No! Los zombies me dan miedo No puede ser, nos encontramos ya en la pantalla de inicio y tenemos a este monstruo con un hacha Y es un doctor, es un doctor ¡Ay no! ¡Qué miedo! Prefiero estar en mi casa que me duele a todo Ok, vamos a arrancar ¿Qué está pasando? He estado encerrado en el hospital de médicos malvados Debes encontrar una manera de escapar de este lugar antes de que... ¡Eh! Quedó ahí chicos, quedó ahí Antes de que... ¡Eh! Supongo que antes de que venga el maldito doctor que nos va a atrapar Pero bueno, hola chicos, soy August No, no me presenté Hola chicos, soy August, hoy tenemos un nuevo video muy especial Y lo que vamos a hacer es, vamos a escaparnos del doctor malvado O mejor dicho, vamos a escaparnos del hospital malvado Donde hay un doctor malvado Y tendremos que escapar del camino malvado que nos encontramos Porque hoy todo es malvado Vamos a ver si podemos encontrar la salida Me asuste todo Menos mal, me asusté Y eran dos personas que están jugando Busca la llave para esta puerta de salida Puede ayudarte a escapar de tu luz ¿What? Y que de ahí no puede ser ¿Por qué no se terminan las frases? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Supongo que está acá adentro ¡Sí! Podemos entrar Hay una llave ¿Dónde está la llave? Y hay una llave dorada gigante Enfrente de mi cara ¿Se puede abrir acá? ¡Sí! Mirá, se puede abrir Ok chicos, igual no voy a seguir avanzando Yo creo que voy a agarrar la llave Y no, no puede ser ¡Oh no! El doctor te ha encontrado Corre a la puerta de salida ¿What? Y se queda ahí No, no, no Ok ¡Ah! ¿Pero qué es eso? Mide como tres metros Y corre demasiado rápido Corre demasiado rápido Me está cansando Para, para, para Señor doctor Para, señor doctor Que yo estoy sano Y salgo Era por acá arriba No, no era por acá arriba Era abajo ¡Vete! Corre, corre, corre No, no era acá chicos Me confundí Ojo, ojo Lo trabé Lo trabé doctor Lo trabé doctor Paren, paren Pero ahora ¿Cómo hago para escapar de acá? Miren lo que es eso Es un doctor super asesino Que mide como cuatro ¡Para, para! ¡Oh no! Shrek se morirá Es un tramposo Me está haciendo trampa Exit, exit, exit No, 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 no Acá es de donde estaba la llave No sé a dónde tengo que ir ya ¡Ay, ay, ay! Me quiero escapar de este hospital maldito Vamos a subir las escaleras Por acá, por acá ¡Bien! Escapamos del hospital Y ganamos el lobby No, no creo que no ganamos el lobby Nada Hay que meternos acá La tubería Y ahora un laberinto No puede ser Odio los laberintos Siempre estoy Mil pero mil años En pasarlo Ah, ya lo pasé Bueno, no dije nada Vamos, vamos a seguir avanzando Uno, dos Uno, dos Guarda No, 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 me morí Hay que saltar por acá Por acá Sí, sí, sí Qué fácil ¿Qué es esto? Está demasiado fácil ¿Por ahora? Ah, no, sí Ya morimos una vez Iba a decir que íbamos a ganarnos todo el lobby sin morir Pero ya fracasamos Está demasiado bueno esto de vida, eh Chicos, lo tienen que jugar urgente Y ni siquiera lo terminamos todavía Ok, estamos en el baño Guarda con esto Guarda, ok, doctor Hay que apretar Desactiva la seguridad de ventilación de la cafetera Para escapar Supongo que escapar No, no, no Chicos, no Sí, activamos Digo, no Me caí por una banana No puede ser Y me está pisando la cabeza Y me agarró Y me morí Segunda oportunidad Tendré que activar otra vez Ah, sí Tengo que activar otra vez El botón de seguridad De la ventilación Tócalo, tócalo Listo, perfecto Ahora sí Nos vamos Corre, August Corre A ver, por acá Creo que es por acá Sí, 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 chicos Ahora, lo único que falta Es que el doctor ¡Ah! ¡El doctor! ¡El doctor me agarre! Ok, para, 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 para Repito Para, 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 para Vamos a escapar No, él no se resbala con la banana ¡Ay, casi me agarra! Estoy súper concentrado, chicos Tengo demasiado miedo Demasiado miedo De doctor loco Porque, en serio Creo que de todos los personajes de Roblox Los más feos Ey, suena como monstruos ahí afuera Encuentro un arma de esta Una manera de escapar Ah, ok, perfecto Les iba a decir De todos los monstruos de Roblox Creo que este es uno de los que más miedo me da, eh ¡Ah! No, los zombies me dan miedo Ok, ok Guarda, August Pelea, pelea, August ¿Los maté? ¡Los maté, chicos! No se vio nada Lo único que se veía eran mis piojos Pero no se vio nada Derrota a los zombies Ya los derrotamos ¡Qué fácil! No puede ser Soy un pro Un proazo De derrotador de zombies ¡Maldita banana! Me morí por tu culpa Ok, ok Guarda, guarda Cuidado, cuidado, August Vieni ¡Ah! Ah, no, no me resbalé Pensé que me iba a resbalar ¿Por qué hay un ascensor? ¿Hay un tremendo pozo acá? Supera los obstáculos de la mazmorra ¡Ah! ¡No me di cuenta! Yo seguía caminando normal Como si nada Tuve una suerte Bueno, acá no voy a tener tanta suerte O sí O sí voy a tener tanta suerte Hay que adquirir una palanca Se abre una puerta No, no, no Esto es genial ¡Esto es genial, chicos! Ok, guarda Guarda Cuidado, August Cuidado ¿Por qué hay todo esto? En un hospital ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¿Me cortó? No, no me cortó No me cortó Eso sí que está raro Chicos, se está pasando algo raro Se está moviendo solo mi personaje Te lo juro que no estoy haciendo nada Ok, ok, guarda Cuidado Bien, bien, bien ¡Ew, en serio! Se estaba haciendo para adelante solo Yo no quería caminar y se movía Ah, ah, ¿qué es esto? ¿Por dónde tengo que ir? Escapa del laberinto Ah, bueno Lo único que me falta Un laberinto Pero con obstáculos ¡Ay, ah, ah! ¡Vamos! ¡Salta! Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Salta! Bien, ¿y ahora? ¡Hay una chica encerrada! ¿Qué está pasando? No, no, no La tengo que ayudar ¡Vea como sea! Ok, ok Vamos a tratar de encontrar la llave Que es por acá ¡Oh! Tengo que saltar el fuego Bien, bien, bien Vamos por acá ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡No, no! Me quemé, me quemé ¡Ja! Tira muchas chispas Y es súper trampa Por acá ¡No! Otra persona más Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Que hay que seguir encontrando Las llaves de las celdas Para ayudar a todas las personas Vamos, vamos por acá Chicos, si dieron cuenta ¿Por qué odio los laberintos? Elegí los dos caminos ¿Qué? ¡Me moré! ¡Me moré! Si ni siquiera lo toqué Trampó su cara de oso Pero bueno Elegí los dos caminos que no eran Y encima me volví a morir Ok Este, los laberintos No son para mí A ver, por acá, por acá Bien, bien Otra cilda Salta, August Bien, salta, August ¡Salta, August! Bien, ahora sí ¡Sí! Podemos escaparnos Por fin Por fin Por fin Abrí la puerta Y... ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, ah, ah ¿Dónde está el doctor asesino malvado? ¡Corre, August! ¡Corre! Ok, ok Miren cómo voy corriendo, chicos Estoy mamadísimo con esos brazos Pero sigamos corriendo No quiero ni mirar para atrás O si quiero ¡Ah, no, no quiero! No quiero O si quiero No, no quiero, no quiero O si quiero ¡Ay, cabecita más cerca! Mentira, mentira Vamos a entrar por acá ¿Me sigue persiguiendo? ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal, chicos! Pensé que me seguía persiguiendo El doctor asesino Loco malvado Cara de loco A ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá Bien, subamos, subamos Sí, sí Pasamos de nivel Tira las palancas Para abrir las dos puertas Ok, perfecto ¿Dónde hay una palanca? ¿Dónde hay una palanca? ¿Qué quiero saber? A ver, por acá Bien, bien, bien Supongo que Sí, allá hay una palanca Vamos, vamos, vamos Esto está bastante fácil igual, ¿eh? Porque los rayos láser Es como que no hacen nada Están demasiado quietos ¡Uno más! ¡Y estamos! ¡No, no, no! Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este sí que está demasiado difícil No dije nada No dije nada O sí dije O sí dije Vamos, vamos, vamos Vamos a ver acá Nos tiramos ¿Me podré tirar? Sí ¡Perfecto! La puerta está abierta ¿What? ¡Avierta! Chicos, ¿por qué se quedan las frases así? Ok Esto parece a los médicos víctimas Debemos evitarlos Nos matarán Ok Ok, guarda Despacio, August Despacio Despacio ¡Ahí está, ahí está! ¡Avanza, avanza! ¡Sh, shh, shh, shh! ¡Para, para, 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 para! Esto me está dando demasiado miedo ¡Vamos, August! Tené cuidado ¡Ah, ah, ah! No lo mires ¡No lo mires! Si no lo miras, no te hace nada Si no lo miras, no te hace nada Si no lo miras ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! Ok, 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 ok Perfecto Avanza por acá Guarda a August Guarda a August Cuando se vaya ¡Ahí! Cuando se vaya ¡Ahí! Cuando se vaya ¡Ahí! Cuando se vaya No se va No se va ¡No se va! ¡Sí! Lo pasamos, lo pasamos Menos mal Menos mal, chicos De verdad Eso estaba demasiado difícil Encima ¡Ah, hay un zombie! ¡Uy, se cayó! ¡Uy, qué difícil que estuvo el nivel de los zombies! Bueno, no eran zombies Eran... ¡No! Me cagó No eran zombies Eran víctimas del doctor asesino malvado Por dónde tengo que ir Ya ni me acuerdo, chicos Creo que era por acá ¡Ah, sí! Tenía que bajar acá ¿Y ahora? ¿A saltar por acá? ¡Sí, sí, sí! Lo pasamos Menos mal Esto sí que estuvo difícil Tengo que activar el botón Supongo que se activa todo esto Otra vez Otra vez la ventilación que me está empujando De verdad Encima empuja un montón Es un tramposo el doctor Sigamos, sigamos No puede ser, chicos Otro laberinto El doctor sabe mi debilidad Bueno, no, no era laberinto Pero bueno El doctor sabe mi debilidad Los laberintos Eso sí que estuvo fácil, ¿eh? Estuvo demasiado fácil ¿Para qué dije eso? ¿Para qué dije eso? Ahora, el doctor Y sí, y sí Voy a estar 800.000 años tratando de pasar este nivel ¡Ah! Derecha Derecha Izquierda No puede ser No puede ser Lo pasé Lo pasé Lo pasé ¡Ah! No pasé nada Ok, ahora seguramente Vamos a... Otra vez Otro laberinto ¡Ay, cantarillas! Basta de cantarillas Basta de laberintos Otra vez Seguramente Tendremos que enfrentarnos Al doctor asesino Seguramente, ¿eh? Seguramente tendremos que enfrentarnos Uy, se acaba de caer alguien Ahora, la pregunta es ¿Cómo tendremos que enfrentarnos, chicos? Eso me llama mucho la atención Tipo, ¿tendremos que pelear como... Con... No sé Como contra Barry Que hay que agarrar una bazooka Algo así? ¿O cómo será? Pero bueno Ahora lo vamos a averiguar ¡Oh, capaz directamente! El doctor es invencible Y hay que escaparnos sin vencerlo ¡Ay! ¡Soy libre! No, no soy libre nada No soy libre nada Hay que escaparnos de esto Vamos Uno, dos Guarda, August No, no, no Espera, espera, espera No seas ansioso, August Tenés que esperar un poquito No, no llego No llego ¡No llego! Oh, sí llego No, mentira, mentira Para, 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 August Tranquilo, tranquilo ¡Ahora sí, August! ¡Corre, August! ¡Corre! Ahí viene la pelota Bien, bien, bien Pudimos ganarlo Sin morir ni una sola vez Desactiva los láser ¡Wow! Pero algo más, chicos De verdad ¿Cuánta seguridad tiene Este doctor loco? A ver, a ver por acá Desactivado Bien, bien, bien Lo desactivamos Y ahora Hay que escaparnos de una vez Supongo que acá está la salida, chicos ¡Soy libre! No, ahí está la salida ¡Soy libre! ¡Sí! Ok, derrota de jefe Para escapar No puede ser ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Pobre explotó en 800.000 pedazos! Sigamos acá No, no vamos a parar acá Mira, va apareciendo Va apareciendo Por todas las diferentes partes del mapa Yo me voy a quedar acá Paradito en el medio ¡Ah, ah! Tengo demasiado miedo No sé dónde puede estar Puede estar atrás mío ¡Ah! Ahí está, ahí está Es demasiado grande Dale, August Que falta muy poco Dale, August Que falta ¡No! ¡Le erré! ¡Dispará! Ok, eso me sacó vida Eso me empujó ¿Dónde más hay? ¡Están apareciendo demasiados! Tengo demasiado miedo Tengo demasiado miedo Dale, August Seguir girando Ah, acá hay uno No hay que errarle Porque de verdad, chicos No hay que errarle Porque me va a matar Y... ¡Ah! Están apareciendo demasiados Guarda, August Ten cuidado Dispara acá Bien, bien, bien Dale que falta Muy, pero muy poco Ok, uno más ahí Y ya estamos Ok, uno ¡Sí! ¡Lo vencimos! ¡Felicidades! Has derrotado a todo Y has escapado De su malvado hospital ¿Qué dices? Para algunos power-ups Ok, bueno Eso ya no nos interesa Nos interesa El que nos pudimos escapar Del doctor malvado Y ahí estoy yo Esperando el final del lobby ¡Felicitaciones! Venciste al lobby Ok, chicos Miren Soy más gigante Que el doctor igual, eh Estoy demasiado grande Pero bueno, chicos Quiero que dejen Muchísimo like Comenten Suscríbanse al canal Quiero que dejen En los comentarios Si ya pudieron jugar Este lobby Y la verdad Que se los recomiendo Porque está demasiado bueno Y ahora sí Nos despedimos Con el August gigante Y nos vemos En el próximo video ¡Chau! ¡Chau!